Bueno, Ave María Purísima Vamos a continuar y vamos a ser breves para ya cerrar este capítulo de la salud sexual reproductiva y en la tarde empezar ya otra de las charlas Continuando con la parte de mi testimonio que les decía que ya en el 92 me metí en todo el tema de la salud sexual reproductiva hubo un hecho que marcó muchísimo en el año 2004 mi salida del proyecto no había empezado mi camino de conversión pero sí hubo un hecho que marcó realmente mi cuestionamiento a lo que estábamos haciendo y era lo que habíamos visto en la lámina anterior que en agosto de 2004 en Santiago de Chile se hace la primera evaluación de todos los proyectos de salud sexual reproductiva de la región Hagan cuenta que nos habíamos gastado más o menos como unos 100 millones de dólares en toda la región sin contar con Brasil Habíamos sacado leyes a favor de la salud sexual reproductiva en algunos países como Perú se había implementado la pastilla de emergencia si bien habíamos tenido algunos problemas nos habían puesto juicios para evitar que la pastilla de emergencia se distribuya en Ecuador igual en Colombia también ya habíamos avanzado sobre todo en la parte legal el Ministerio de Educación tenía ya dentro de su organización oficinas de salud sexual reproductiva con diferentes nombres en el caso del Ecuador Educación de la Sexualidad para el Amor en otros países Educación Sexual y Afectividad en otros países teníamos Educación Sexual para Adolescentes es decir, le dimos diferentes nombres acorde a los Ministerios de Educación iban queriendo pero estaban ya nuestras oficinas funcionando dentro de los ministerios en otros países habíamos dado ya el paso de trabajar en el área de salud estábamos creando dentro de los hospitales, dentro de los centros de salud habíamos creado oficinas de atención de la sexualidad para adolescentes además habíamos creado dentro de estas oficinas espacios bajo discreción del paciente es decir, nadie podía dar información de lo que el paciente nos estaba pidiendo como adolescentes si un adolescente venía a pedir una inyección anticonceptiva con 16 años nosotros no teníamos que decirle ni al papá ni al maestro de este adolescente hay absoluto sigilo profesional nadie puede decir ni el nombre ni tampoco puede denunciar a la paciente por el uso de anticonceptivos esos éramos logros que habíamos avanzado entonces cuando se da la evaluación en agosto del 2004 que fuimos varios de los coordinadores y varios de los técnicos además de jóvenes que estaban participando en el proyecto porque esto algo que siempre hacemos es que se formen grupos de adolescentes que distribuyen nuestros productos y se da en la evaluación algo que a muchos nos cuestionó en vez de bajar el inicio sexual en vez de subir el inicio sexual de 16 años a 17, 18 años lo habíamos bajado los adolescentes estaban iniciando sexualmente a los 12 y 13 años ya no teníamos 5 enfermedades sexuales en la región que eran latentes como la sífilis, el chancro por ejemplo que eran latentes en la región no, ahora teníamos 45 y tenemos en la región 45 enfermedades de transmisión sexual y muchas de ellas habían mutado como les dije en la charla anterior el herpes y el virus de papiloma humano habían mutado a nivel anal, a nivel bucal y aparte de eso como el virus de papiloma humano tenían muchas cepas, es decir, hay gente que dice que llega a tener hasta 100 cepas del virus de papiloma humano y ya se empezaban a trabajar vacunas en contra de las enfermedades entonces nuestro cuestionamiento como técnicos era ¿cómo es posible que nos gastemos tanto dinero para que las farmacéuticas ahora inclusive tengan ahora que tener vacunas para las enfermedades que nosotros mismos estamos fabricando? por el otro lado, habíamos quintuplicado el embarazo adolescente toda la campaña fue campaña para evitar el embarazo adolescente no el embarazo adolescente prevención del embarazo adolescente y resulta que habíamos quintuplicado el embarazo adolescente en algunos casos del SIDA estaba a punto de ser pandemia en ciertas zonas de nuestros países en Brasil, en Ecuador, en Perú había ciudades en donde el SIDA estaba a punto de ser pandemia cuando simple y llanamente era una enfermedad de homosexuales pasó a ser una enfermedad que daba sobre todo a mujeres por contagio de varones a mujeres y lo más grave que nos parecía es que muchas de estas mujeres eran mujeres que no habían tenido una vida promiscua sino que su marido en su vida promiscua las había contagiado y eran víctimas inocentes de una enfermedad que se daba por promiscuidad entonces desde el lado feminista era inclusive atroz lo que estaba pasando que estábamos haciendo a pretexto del derecho de las mujeres entonces aparecieron tres grupos en esa reunión en un grupo que éramos los técnicos que cuestionábamos y decíamos porque en el caso mío de Ecuador a mí me dieron 6 millones de dólares para prevención de las enfermedades de transmisión sexual embarazo adolescente y todo en total el proyecto de salud sexual productiva no es pero era de 6 millones de dólares entonces dices si yo me gasté 6 millones de dólares para evitar que esto se dé no es justo que lo haya prácticamente convertido haya quintuplicado el problema a lo que las Naciones Unidas y muchos técnicos dijeron y hasta el día de hoy manejan el mismo discurso que era porque por primera vez se tenían datos exactos de la situación de la salud sexual productiva en América Latina es imposible ustedes creen que una organización como el BID la OMS, la ONU te van a regalar 6 millones de dólares por tu linda cara era imposible habíamos presentado proyectos habíamos hecho estudios estadísticas habíamos presentado cuadros habíamos presentado mapeos de la situación por lo tanto era mentira que ahora nos digan que no que no apareció nosotros presentamos embarazos adolescentes inicio sexual todo lo teníamos todo mapeado total nos dijeron que no y se dividió al grupo y otro grupo que dijo muy astuta y realmente hasta de manera humillante mientras a mí me paguen lo que me pagan yo no tengo ningún problema un técnico de las Naciones Unidas en promedio gana 4 mil 500 dólares solamente líquido sin gastos de representación sin tarjetas de crédito porque te dan a ti una tarjeta institucional esta tarjeta te permite invitarle al congresista invitarle al político invitar a la gente que te conviene a ti puedes hacer los gastos además porque te llaman y te dicen mañana tienes que estar en Guayaquil a las 10 de la mañana entonces tú coges tu tarjeta gastas el pasaje y te vas pagas el hotel pagas todo aparte de eso tienes viáticos es decir son sueldos bueno puedes redondearte hasta 8 mil 9 mil dólares al mes tranquilamente aparte de eso tienes carros porque allá te espera el auto a ti te entregan un auto para el proyecto entonces claro o sea tienes muchas cosas que realmente te dice sabes que yo prefiero quedarme aquí y yo no me quedo sin trabajo y eso fue lo que hizo mucha gente entonces el otro grupo comenzamos a investigar que es lo que había detrás ¿no? y que todo el cuento este de por qué tanto deseo de implementar apareció esto de los millones de la danza de millones pero también una de las preguntas que teníamos era si era verdad o no el discurso que nos estaban dando frente a este problema el tema de la sobrepoblación el tema de la cantidad de chicos que nacen con problemas y enfermedades o sea todos estos mitos y ahí nació esta charla que es los mitos de la salud sexual reproductiva es una charla súper corta la vamos a ver ya para descansar de este tema entonces uno de los temas que siempre nos dicen para implementar salud sexual reproductiva es que hay que acabar con la superpoblación investigando la verdad es que sería posible alimentar hasta 22 veces la población mundial actual imagínense que la investigación que hicimos nos dimos cuenta que para bajar el costo de muchos de los productos estos productos se dejan dañar inclusive por ejemplo dejan podrir limones para subir el costo de los limones en Rusia o sea este es el juego del mercado pero si todos esos productos se consumirían podríamos dar 22 veces de alimentar a la población el 5,1% de la tierra solo de Ecuador tiene cosechas permanentes igual que en muchos sectores de América Latina y muchos de estos productos pueden ser cosechados dos y tres veces al año hay países como en Europa que no que es una sola vez al año pero en muchos de nuestros países se puede cultivar dos y tres veces si se juntara toda la población del mundo en una ciudad con una razonable zona industrial áreas verdes oficinas y residencias la ciudad con toda la población del mundo entraría completa en el estado norteamericano de Texas toda la población del mundo incluida la super poblada China todos absolutamente todos entraríamos en Texas y nos alimentaríamos con un terreno cultivado equivalente a la India así de simple entonces si usted divide junta todos los millones de población del mundo y divide para los kilómetros de Texas se daría cuenta que ahí entramos todos es tan escandaloso lo que está pasando ahora que en Argentina que les acaban de legalizar hasta el aborto existe un habitante por cada seis kilómetros cuadrados o sea si les distribuimos a todos los argentinos en toda la geografía argentina estarían botaditos uno cada seis kilómetros ¿qué es lo que sucede? que tenemos una distribución a nivel de los países en una casa grande gigantesca pero todos nos amontonamos a vivir en el baño ¿por qué? porque es ahí donde tenemos el agua tenemos ahí donde tenemos las escuelas los colegios y nos hemos olvidado de generar políticas que nos ayuden a que todas las poblaciones tengan los mismos servicios que están acaparando ciertas zonas geográficas ¿por qué viene toda la gente a Lima? ¿por qué abandona sus ciudades pequeñas? porque aquí hay universidades porque aquí hay buenos hospitales hay buenos servicios básicos hay mejor calidad de vida entonces lo que se debería pretender es mejorar la calidad de vida de servicios de centros de atención en educación en salud en esos sitios donde nos interesa que también la gente se desarrolle la gente produzca entonces ya no hay gente que produzca en el campo porque además de eso hablamos muy mal del campo y prestamos pésimos servicios a nivel rural entonces los peores servicios están en la zona rural por eso la gente viene a la zona urbana entonces ahí es el punto donde hay que trabajar el resto del planeta estaría totalmente vacío no habría absolutamente nada una prueba de eso es cuando usted se moviliza de Lima a otra ciudad Alcayao por ejemplo hay zonas en donde usted ve que hay verde si usted de aquí se va a Piura va a ver que hay zonas desérticas donde no hay absolutamente nada entonces no es que nos estamos sobrepoblando tanto en el planeta que estamos a punto de caernos ya ya no entramos en la tierra no estamos mal distribuidos existe una pésima política de atención de servicios que debería cambiar y que ahí es donde los políticos deberían empezar a trabajar ellos nos solucionan entregándonos anticonceptivos entregándonos aborto y resulta que debería ser al revés debería haber políticas en donde mejor mejoremos ciertos espacios geográficos mejoremos la situación del campo de la zona rural y vamos a ver donde todos vamos a vivir mucho mejor otro de los puntos que nos dicen hay un colapso demográfico en el informe de 1994 el Banco Mundial revela que los países en desarrollo envejecen mucho más rápido de lo que hicieron las naciones desarrolladas porque alguien me decía que es un mal de Perú es un mal de todos amamos lo extranjero nos encanta copiar es que lo in está en Estados Unidos el boom está en Europa entonces inclusive hay políticos que graciosamente dicen es que hemos entrado al mundo global hemos legalizado el aborto como lo dijo Diana Conti en Argentina estamos a la par de los otros países ya hemos legalizado el matrimonio homosexual tú dices mire si ese es el concepto de progreso que usted tiene que pobre concepto de progreso tiene usted y es porque porque muchos de nosotros copiamos esos modelos sin preguntarnos las consecuencias estamos copiando el modelo de salud asesorio-reproductiva que vivió Europa aquí en América Latina pero no nos hemos preguntado qué le pasó a Europa Europa está envejeciendo Europa está en el peor invierno poblacional de toda su historia hay ciudades en donde ya no hay alemanes en donde ya no hay suizos hay hindús hay musulmanes ¿por qué? porque ya ellos decidieron no reproducirse les entró tan fuerte este tema del feminismo de yo no quiero hijos las mujeres no tenemos por qué parir hijos yo no quiero casarme odio el matrimonio yo no quiero saber nada de familia yo soy solo quiero casa carro tarjetas de crédito viajar por el mundo quiero liberarme de todo eso y ahí está acabaron con las empresas familiares la peor crisis económica que vive España es porque todas las industrias y las empresas que antes eran familiares que eran patrimonios familiares se convirtieron en patrimonios multinacionales y resulta que ahora dependen de un mercado y de una economía internacional que la tienen los orientales sobre todo y que depende de ellos cómo se mueve el mercado cuando antes eran empresas nacionales eran empresas familiares entonces qué se decía o qué se les dice inclusive a los chicos ¿no? mijito hágase profesional ¿para qué se va a dedicar a la hacienda? ¿para qué se va a dedicar a los vinos? no, no, no mejor vendamos esto y muchos de esos patrimonios familiares haciendas fincas viñedos fábricas de embutidos se fueron vendiendo y se quedaron hoy sin nada dependen de un mercado internacional que obviamente se las está cobrando todas la causa esencial del envejecimiento reside en el descenso de la natalidad ustedes los peruanos y nosotros los ecuatorianos estamos justo en la línea de peligro damos un paso más y empezamos ya nuestra pirámide a darse la vuelta y empezamos el envejecimiento vertiginoso de nuestra población en mi país se calcula que de aquí a 5 años si es que no crece la tasa de natalidad vamos a dar la vuelta ya la pirámide en 5 años o la mantenemos o la subimos o empezamos ya se calcula que en 15 años al ritmo que vamos si vamos a tener problemas ya de envejecimiento poblacional ¿qué implica el envejecimiento poblacional? el envejecimiento poblacional implica que va a haber muchos viejos nosotros sobre todo los que estamos pasando ya de los T5 ¿no? ya vamos a tener que depender de los que tienen que producir en este caso nuestros hijos entonces solamente vamos a poner un caso familiar si yo tengo un solo hijo y somos dos viejos y encima más mi hijo se casa y tiene dos hijos va a tener que mantener a sus papás va a tener que cuidar de sus dos papás de sus dos hijos y él está solito entonces él que está solito va a tener que cuidar de cinco personas le va a ser mucho más difícil cuidar de cinco que si fuéramos cinco hijos dos viejitos los cinco hijos nos es más fácil que nos repartamos el cuidado de los papás porque nos toca de a pedacito más pequeño que todo el paquete completo ¿no es cierto? siendo fríos y calculadores es igual tenemos hasta que por invertir en nuestra vejez tener hijos para tener quien nos cuida pero eso no se piensa en España ¿qué es lo que pasa? como tienen un solo hijo y ese hijo se fue a trabajar en la Cantabria y resulta que tú vives en Galicia ese hijo lo que hace es pagarte el ancianato para que ahí te cuiden porque él no va a dejar su trabajo de Galicia para ir a cuidarte ni loco entonces él paga el ancianato y ahí estás en ese cuarto en esa institución te están cuidando pero no tienes quien te vaya a visitar a lo mejor el hijo solamente en vacaciones y estás solo entonces hasta en ese sentido se ha ido deteriorando el concepto de familia y el cuidado de familia pero básicamente es eso o sea hay muchos muchas personas que cuidar muchas personas que atender y muy pocos que producen para poder atender y eso se siente más en el seguro social por ejemplo hay menos asegurados y muchos viejitos que ya no están produciendo y que esperan que el seguro social les dé la atención que tenían en América Latina los menores de 0 a 14 años se han reducido de 5.9 que era el total de la población en 1950 a 2.1 mientras que en el mismo periodo los mayores de 60 años aumenta su participación de 6 a 22.6% más viejos cada día menos jóvenes que pueden ayudar en la etapa de producción el otro mito ¿qué es lo primero que uno le viene a la mente cuando hay sexo seguro? preservativo el condón ¿no es cierto? vamos a ver qué tan seguro es la Organización Mundial de la Salud ha informado que la tasa anual de embarazos con uso perfecto del preservativo ¿qué quiere decir? que no haya estado expuesto al calor que esté abierto correctamente que esté usado correctamente y en cada uno de los contactos sexuales es del 3% es decir de cada 100 3% es probable que se queden embarazados verán que estoy hablando totalmente datos científicos investigativos y todo para que no me digan vieja fanática fundamentalista no, no, no para que ustedes también se lo digan a la gente cuando ustedes van a la calle y dicen ah, es que yo no estoy de acuerdo por tal razón dicen no, es que usted es un fanático no, no, no demuéstrame lo contrario si usted me demuestra lo contrario hablamos estos son datos de ellos ellos lo están diciendo ¿no? estamos hablando también de que el preservativo jamás fue diseñado para evitar ninguna relación sexual o sea ningún laboratorio ninguno dijo voy a crear el preservativo para evitar que se propague tal enfermedad ninguno se hizo básicamente para evitar que el esperma llegue a fecundar al óvulo punto para eso fue hecha la investigación para nada más pero que lo quieren utilizar para otras cosas es diferente y ya en el caso para el que fue hecho falla sin tomar en cuenta que el 70 y pico por ciento de enfermedades de transmisión sexual no se transmiten vía fluidos se transmiten vía contacto de la piel vía sudor entonces también es otra cosa que hay que decirles a los chicos como información se eleva del 10 al 14 por ciento mediante el empleo típico especialmente de adolescentes que es inconsciente y correcto al susto en el parque en el baño en la discoteca han guardado el preservativo en la billetera ya está caliente el látex inclusive ya ha sufrido cambios de temperatura que hace que el látex sea mucho más fácil de contar para que pueda pasar el virus o la bacteria en cuanto al virus del sida la OMS observa un riesgo algo le pasó acá relativo de contagio para de la HIV para los usuarios del preservativo del 0.4 es decir en torno al 40 por ciento el índice de prevención se sitúa según estos trabajos entre el 60 y el 70 por ciento entonces ¿qué quiere decir? que decían personas que usan preservativo de 30 a 40 pueden contagiarse de sida por eso es que en el uso del preservativo los fieles usuarios del preservativo cuando ustedes van a estos centros de personas contagiadas con sida todos te dicen que han usado preservativo todos es raro el que te dice no yo no usé a mí se me rompió pero todos te dicen yo no sé por qué me contagie yo siempre usé preservativo hay un testimonio de una chica que nunca más supe de ella que fue al encuentro mundial de familias en Valencia ella usaba una camiseta con una calavera que decía fiel usuario del preservativo porque ella cuando estaba en España ella era española y es la que hizo esta campaña y inclusive en las páginas web ustedes pongan fiel usuario del preservativo sale el testimonio de ella y sale la camiseta que ella siempre usaba y la distribuía y hay inclusive banners que dicen fiel usuario del preservativo con esta calavera de muerte el testimonio de ella es que ella era una chica muy liberal nunca pensó en el matrimonio ni nunca se planteó tener hijos absolutamente nada y en un cumpleaños ella conoce a lo que ella siempre definió como el hombre más apasionado y lo mejor que le pudo haber pasado en su vida un tipo guapísimo habla de que tenía una piel canela ojos azules con unas pestañas preciosas un tipo guapísimo dice que ella nunca siempre había soñado con un hombre así pero nunca se imaginó que podía alguna vez tener una relación con un hombre así en el día de su cumpleaños en la discoteca empiezan a bailar un beso va un beso viene al punto que él le dice y le propone ir y tener relaciones sexuales entonces ella le pareció que era loquísimo y acepta va va a tener relaciones y nunca más supo de él jamás pasó el tiempo perdió su trabajo y ella decide optar entrar a trabajar en un banco no sé si ustedes saben en mi país también se hace eso que todas las personas que van a trabajar en contacto con el público especialmente en tema de alimentos o en tema de un contacto personal tienen que hacerse exámenes para ver si tienen o no una enfermedad de transmisión entonces le piden que se haga el examen en la Cruz Roja va a la Cruz Roja y el momento que va a retirar el examen la chica de abajo le dice ¿sabe qué? no le puedo entregar su examen tiene que subir arriba al área de psicología y ahí le van a entregar su examen ahí supo ella que algo andaba mal sube y le pregunta directamente a la chica dígame qué es lo que pasa entonces le pregunta ¿usted ha tenido relaciones sexuales alguna ocasión sin preservativo? entonces le dice jamás y ahí acuña la frase yo soy fiel usuario del preservativo nunca desde mi primera relación sexual jamás he tenido un contacto sexual sin preservativo a lo que la psicóloga le responde bueno mire hay casos en los que el preservativo deja pasar el virus porque látex en los poros de látex son 450 veces más grandes que el virus del preservativo entonces ahí es cuando ella entra en estado de histeria y le dice ¿y por qué? nunca nadie me ha dicho bueno dice que le insultó le gritó tenía ganas de pegarle y decirle pero ¿por qué a mí nunca nadie me dijo ¿por qué me lo dicen ahora? porque usted está contagiada de SIDA entonces bueno dice que para ella fue una crisis terrible pero algo que también le impresionó a ella y que nosotros inclusive cuando estamos dando talleres en el área cuando yo daba talleres como fondo de población de las Naciones Unidas hay un ejercicio que ahora estamos poquitos para hacerlo imagínense estamos estamos algunos pero es poco para hacer el ejercicio ¿no? así que le vamos a pedir a dos chicos que me puedan ayudar vamos a hacer un primer intento dos un hombre y una mujer si son esposos mejor los dos vénganse ya y con ustedes les presento a Ivón Ivón José Luis Ivón y José Luis vamos a suponer que Ivón es una chica de 17 años y José Luis es un chico de 19 años ¿no? entonces se conocen en la discoteca besos van besos vienen ella sola el solo la soledad la oscuridad entonces tienen relaciones sexuales la salsa ¿no? además el teperreo y toda la música dos cervezas entonces los dos deciden tener relaciones sexuales una chica de 17 años aquí en Lima ¿cuántas relaciones sexuales puede haber tenido? ¿tres? ¿cuatro? ¿una? más imagínense yo cuando les digo a los chicos en los colegios si están en colegio mixto la chica sea así sea chicopala y alguno que otro dice tres así como tres ya siempre es menos la mujer que el varón les cuento entonces vamos a suponer que tres por la cantidad de tan pocos hombres que tenemos ¿ya? entonces les voy a pedir que se pongan de pie los dos chicos de atrás y el señor de aquí ¿ya? pero de los tres resulta que uno de ellos ¿no? el de verde por ejemplo era un terrible un mujeriego impresionante ¿no? entonces cualquier parecido con la realidad el de lentes ¿ya? entonces vamos a suponer que él tenía cuatro relaciones sexuales ya a sus 17 años entonces les voy a pedir a estas cuatro a tres tú cuatro que se levanten por favor bueno le vamos a poner las cinco pues levántense las cinco ¿ya? él ya había tenido cinco relaciones y los otros dos chicos cada uno había tenido dos relaciones nada más entonces les voy a pedir que una y dos se levanten levántense las dos por favor ¿sí? ¿ya? como ya no hay más varones vamos a parar ahí el momento en que Ivón va a tener no es que todavía me falta acá el otro ejercicio entonces el momento en que Ivón va a tener relaciones sexuales vamos a ver cuál es su historia sexual una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez el momento en que Ivón va a tener relaciones sexuales no sólo Ivón es su historia sexual con la que va a esa relación sexual de acuerdo a la OMS de cada diez personas con tres hay posible contagio quiere decir que de estas diez ella ya tiene tres posibilidades de tener una de las cuarenta y cinco enfermedades de transmisión sexual entonces vamos a pedirles que por favor este lado se siente y vamos a empezar con José Luis ¿no? en el caso de José Luis vamos a imaginarnos que José Luis tiene diecinueve años aquí en Lima un chico ¿cuánto promedio de relaciones sexuales puede tener aquí en Lima? ¡uh! ¿qué sé? serán cinco diez doce unas cincuenta y dos anuales una por semana híjole no tenemos cincuenta y dos así que te vamos a hacer más más de suave vamos a suponer que son diez hasta sus diecinueve años una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez todo este grupo de mujeres de esta sala se levanta por favor de este lado diez todas ¿ya? y vamos a suponer que de ellas solo dos han tenido relaciones sexuales lo voy a pedir al caballero y a los dos caballeros de este lado que se levanten por favor usted también ¿no? dos pero de los dos vamos a suponer que cada uno de ellos ha tenido ya cuatro relaciones sexuales entonces vamos a ponerle una dos tres tres cuatro levántense por favor ustedes ¿ya? una más cuatro ¿ya? y de las cuatro vamos a suponer que solo tres han tenido una relación sexual se vuelven a levantar los tres por favor ¿ya? y de los tres vamos a suponer que cada uno ha tenido una sola relación sexual miren que estoy siendo muy bajita en números ¿no? ya conservadora uno dos y tres levántense las tres por favor Juan Pablo su historia sexual su José Luis perdón José Luis su historia sexual es una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve veinte veintiuno veintidós veintitrés las posibilidades las posibilidades de que José Luis tenga ya una enfermedad de transmisión sexual es el doble de ella entonces la historia sexual del momento que él decide tener relaciones sexuales con ella su historia sexual ya marca la posibilidad de un contagio con ella por eso es tan importante la decisión de una vida sana en nuestros adolescentes por favor tomen asiento muchas gracias un aplauso a los voluntarios lo que acabamos de hacer se llama la pirámide de contagio que es lo que le tocó hacer a mi amiga el momento en que le dijeron sabe que usted tiene sida y no conforme con que usted tiene sida tiene que coger esta hojita que le voy a dar y en esa hoja te dice que te acuerdes los nombres la dirección y el teléfono de todos tus contactos sexuales de los últimos cinco años ¿por qué? porque el sida puede estar en tu cuerpo viviendo sin activarse por cinco años entonces puede ser que esté ahí bien guardadito y que no se active entonces por cinco años tú te haces un examen y te dice que no tienes nada y en cinco años activa y ahí sí ya te sale la prueba entonces por cinco años tú haces la lista de todos tus contactos sexuales entonces ella empezó a hacerla y tiene que llamar y decir hola soy Pepita Pérez ¿te acuerdas tú de aquella noche romántica en el callao donde tú y yo al son de las velas tuvimos una relación? entonces el chico le va a decir sí buenísimo ¿quieres que lo repitamos? no fíjate que te llamo a decirte que tienes que hacerte una batería de ETS porque yo tengo sida y así tienes que hacerlo con todos y ese señor al que le estás llamando tendrá que llamar a sus últimos contactos sexuales que es la pirámide que acabamos de hacer ahora y no sólo con el sida con la sífilis con la herpes con el virus del papiloma humano con todas hay que hacer eso porque la tabla de contagio sigue creciendo ¿cómo se enteró ella que el galán que ella pensó que era la noche más hermosa y apasionada de su vida el sueño conquistado era el que le contagió porque cuando llamó al teléfono que ella tenía le dijo a la mamá que no estaba entonces ella le dice señora ¿es de vida o muerte? y la mamá le contesta no se preocupe mi vida porque mi hijo ya murió ¿de qué murió? de sida entonces ¿qué es lo que pasa? el momento en que no se nos dice la verdad con respecto a los preservativos con respecto a toda esta cadena de las ETS de los contagios obviamente los chicos van a ciegas van con una mentira en su vida y las decisiones que toman marcan su vida marcan su historia y también marcan su muerte entonces esa es la verdad con respecto al tema del 30 al 40 ¿por qué? porque como les decía no sé si tengo aquí la gráfica no, no tengo ahí está miren porque los poros del preservativo ¿no? son mucho más grandes que cualquiera de estas enfermedades ¿no? miren la diferencia de tamaño esa es la diferencia de tamaño en el caso del SIDES 450 veces más pequeño el virus que el poro del látex del preservativo por eso es que pasa es como tú compararas una pelota de baloncesto versus una canica precisamente el día de ayer yo estuve en una postamérica y estaba en una charla sobre el uso del condor y yo no presentaba como una forma segura de protegerse contra el embarazo yo hice una pregunta contra el embarazo y contra las enfermedades de la mujer sexual el VIH casi todo entonces yo hice una pregunta yo tengo entendido que no hay método seguro en cuanto a la a la concepción ¿no? y me dice y le digo en eso está incluido el condón y él te está diciendo que si es un método seguro me dice si es usado de la manera adecuada es seguro 100% y le digo y con el VIH no no pasa nada si lo saben usar no entonces ese es un centro de salud ¿verdad? de profesionales que es una por eso es importante que ustedes se capaciten y les digan o sea les digan miren el mismo departamento de salud de Estados Unidos lo está diciendo la misma FDA lo está diciendo ¿no? a nivel profesional hay muy mala información exactamente por eso es importante que nos capacitemos por eso estamos haciendo estos talleres para que ustedes o lo saben y no lo dicen pero también es importante que ustedes lo sepan para que cuando le digan ¿sabe qué? lo que le estoy diciendo lo dice el departamento de salud de Estados Unidos o sea es una información del mismo de las mismas ONG de las mismas empresas que distribuyen esto ¿no? y el preservativo en la misma fundita del preservativo te dice que en unos dicen 98% seguro y en otros te dicen 97% seguro la misma funda del preservativo yo antes traía y enseñaba pero les voy a contar una anécdota que me pasó que fue así como de esas cosas que dices no lo piensas cuando trabajas yo llevaba las fundas de preservativos en mi maleta cuando daba las charlas ¿no? entonces un día dejé la maleta abajo mi hijo tendría unos 10, 11 años entonces le digo mi amor traeme la maleta y mi papá alcanza a ver y estaban justo en las visitas estaba ahí un padre que ahora es el obispo y estaba él y estábamos tomando café algo había entonces le digo mi amor pásame tal cosa y entonces sale y mi papá queda bien y dice ¿qué es eso? son preservativos así como diciendo ¿qué? la maleta de mi hija con preservativos y yo así ¿sí? y mi hijo dice sí ma sí pava le dice son preservativos y yo veía la cara del que ahora es obispo así ¿no? y dice son del trabajo de mi mamá y yo bueno tenía ganas de que se abra la tierra y me trague tenía una vergüenza nunca más ando a llevar preservativo de la maleta eran para indicarles porque ahí dice ¿no? que son 96 97% seguros y hay una prueba que se puede hacer ¿no? usted le pide a alguien que le ponga en la mano ¿no? que se caliente un poco digamos que toda la charla yo lo que hacía es entregar unos 2 o 3 preservativos alguna gente para que lo tenga en la mano entonces mientras estaba en la mano daba la charla y casi al final de la charla les pedía el preservativo como el látex se calienta ¿no? y es lo que sucede en el momento de la fricción y en el momento del uso usted le pone un poquito de agua y lo pone media tibia que es más o menos como sale el fluido el esperma entonces usted le pone y va a ver cómo gotea de los 3 al menos 1 gotea entonces yo siempre llevaba 3, 4 preservativos y les hacía el ejercicio a los chicos claro, los chicos se quedaban fríos le digo ahora la gota de agua que es mil veces más grande que los virus ¿cómo serán los virus y las bacterias? pero como ya no quiero quedar mal delante de mi hijo ya no tengo el preservativo ni hago el ejercicio vamos a ver qué tan efectivo se encuentra de las otras enfermedades de transmisión sexual el preservativo no protege de varias enfermedades de transmisión sexual ETS o ETS también se las conoce debido a la manera en que se transmiten esas enfermedades transmitidos por contacto dérmico piel con piel es decir usted se puede poner 20 preservativos si es un contacto por la piel va a pasar del área genital y circundante ¿cuál es el área circundante? del ombligo hacia el genital y del genital una cuarta más abajo ese es el área circundante de contagio el herpes 1 y 2 el virus de papiloma humano ¿no es cierto? al menos del 50% de las personas sexualmente activas contraerán virus de papiloma humano o genital considerado el único en causar cáncer de cervix ahí están todas las informaciones ¿no? abajo ustedes pueden ver el journal de patologías del 99 la revista del colegio de médicos del Guayas que es la nuestra donde ellos te dan las tasas de contagio de mujeres que tenían cáncer y que ese cáncer era debido a un contagio de virus de papiloma humano es uno de los pocos cánceres que se conoce su origen el cáncer de útero a causa del virus de papiloma humano ¿por qué? el virus de papiloma humano es como una verruga no sé cómo le llaman ustedes que a veces salen en la piel también que son como una piel gruesa y que sale acá esa es una verruga el virus de papiloma humano es primo hermano de esa verruga ¿qué pasa en el útero de la mujer? ustedes miren su dedito gordo las que ya somos mamás ya hace rato que no el útero nuestro útero es hagan cuenta un centímetro o dos centímetros más que este dedito gordo cuando somos niñas cuando no hemos tenido hijos que milagro que es increíble ¿no? como luego crece y alberga un bebé cuando uno empieza a mirar todo el milagro de la vida dicen pero ¿por qué nunca me informaron esto? pero aquí dentro es hueco entonces ¿qué es lo que pasa? el virus de papiloma humano se da sobre todo en zonas húmedas crece en zonas húmedas entonces tiende a crecer hacia adentro como crece hacia adentro se hace como una pequeña coliflor o brócoli ¿no? ustedes si han visto el brócoli es igualito se hace como esta brócoli como un brócoli como una coliflor y se hace tumor entonces ocupa todo el huequito del útero y este tumor puede ser un tumor benigno o maligno si es maligno es un cáncer por eso es mucho más factible el cáncer de útero en las mujeres porque tenemos esa facilidad de que crezca al punto de convertirse en una coliflor si tú ya has tenido un hijo obviamente el tamaño de tu útero va a ser un poco más grueso entonces ahí va a ser mucho más fácil que se dé cuando cualquier enfermedad de transmisión sexual tipo herpes o virus de papiloma humano sale al exterior y empiezan a verse las verrugas a nivel de labios genitales a nivel del genital exterior ojo pregúntese cómo estará por dentro porque sale cuando ya no tiene capacidad de seguir creciendo por dentro así que cómo estará por dentro ese genital contagiado son transmitidos por sexo oral también el herpes virus de papiloma humano y sífilis existen una serie de enfermedades que se desconoce su manera de ser transmitidos y están relacionados a un sinnúmero de enfermedades muy graves algunas de ellas incurables incluida la esterilidad la peor la más dura para las mujeres en el área de esterilidad es la clamidia porque es la más cruel con las mujeres para mí personalmente la clamidia que es otra de las enfermedades porque la clamidia normalmente al varón no le hace tanto daño como a la mujer la transmite mucho más fácilmente el varón pero a la mujer le acaba todas las trompas les destruye y le vuelve infértil para toda su vida y es incurable incurable la clamidia acaba con la fertilidad de la mujer y es de una manera irreversible la clamidia es una de las enfermedades modernas a causa de toda esta promiscuidad claro no te estoy hablando de los 70 80 desde que aparece la misma pastilla de anticonceptiva y todo ahí se generan todo este tipo de enfermedades ese es el otro problema acaba de hacer la pregunta del millón ¿saben qué? ¿qué es lo terrible de estas enfermedades? es que no tienen síntomas asintomática indolora es decir yo no puedo ir a la calle y decir ese chico que está ahí tiene una cara de virus de papiloma humano en cambio ustedes sí me pueden decir esa señora tiene una nariz de gripe sí no no en el caso de las enfermedades de la transmisión sexual no hay manera o sea tú puedes estar con una persona vivir con ella sin saber que tiene esta enfermedad y cuando muchas de estas enfermedades ya salen se presentan es porque ya la enfermedad está tan avanzada que ya adentro no tiene cabida ¿no? por ejemplo cuando empiezan a ver malos olores empiezan a ver empiezan a manchar la ropa interior empiezan inclusive a tener escozor ojo la enfermedad está tan consumida por dentro que empieza a aparecer por fuera o sea ya es un síntoma gravísimo cuando empiezan a aparecer de manera exterior la única manera de prevenir las enfermedades de transmisión sexual es ser fiel para toda la vida tener una sola pareja y ser fiel para toda la vida esa es la única manera de prevenir las enfermedades de transmisión sexual no hay otra ¿no? porque inclusive el método Billings es usado estrictamente por parejas por matrimonios y es para alargar el espacio de la tenida de hijos pero sobre todo es para unir a la pareja es un reconocimiento humano de mi fertilidad de mi de mi capacidad inclusive de de amor con el otro ¿no? o sea no es un método anticonceptivo la única manera es fidelidad y una sola pareja para toda la vida ¿no? y aquí como les decía hoy en la mañana el mejor descubrimiento para la mujer soy libre ¿no? o sea eso decimos las mujeres y ustedes les ven a mis amigas feministas con su cartelote en la ahí diciendo mi derecho vamos a ver qué tan cierto es de ese derecho la anticoncepción causa enfermedades los anticonceptivos orales o las píldoras incrementan el riesgo de contraer clamidia los diafragmas con espermicidas incrementan los riesgos de contraer vaginosis bacteriana los dius incrementan la susceptibilidad de enfermedades inflamatorias pélvicas el espiral causa esterilidad en las mujeres porque termina dañando la base del útero la boca del útero depo provera anticonceptivo inyectable incrementa el riesgo de contraer clamidia y gonorrea y eso que he puesto los más comunes hoy está de moda verles a las chicas con parches con inyectables eso es todavía peor porque la hormona que está recibiendo no va directamente hacia el aparato reproductor sino que se riega por todo el fluido causando inclusive mucho más daños a nivel de órganos que no son solamente el aparato reproductivo aunque todos los métodos anticonceptivos la mayoría de ahora están implementando la infactividad exactamente así es así es porque empieza lo que pasa es que muchos de ellos dañan tanto los procesos ovulatorios que terminan atrofiándolos y destruyéndolos por eso les decía el único químico que sirve para dañar un órgano sano es el anticonceptivo es el único farmacéutico la única sí químico farmacéutico que se usa para dañar algo que está sano la FDA declara la FDA así como ellas dicen la FDA la FDA señora la FDA declara el uso de estrógeno está directamente relacionado con coágulos de sangre en piernas y pulmones con riesgos de infartos y ataques al corazón muchas de las mujeres dicen no sé por qué tengo tantos varices antes no había ah está usando anticonceptivos una mujer que fuma debe ser aconsejada o no usar anticonceptivos hay chicas de 30 años jóvenes de 27 años que les da derrame cerebral que les da estas enfermedades cardiovasculares ahí está la razón aquí está mujeres mayores de 35 años deberían reconsiderar el uso de anticonceptivos por incremento en el riesgo de problemas cardíacos más muerte todavía cáncer de seno entre 2 y 4 veces más de riesgo dependiendo de la edad en que se empezó a usar y la duración de uso cáncer de cervix hasta 4 veces más melanoma cáncer de piel 4 veces más 2 veces más de riesgo y la salud sexual reproductiva en conclusión es un business es un negocio que deja millones de dólares entonces estamos hablando de salud estamos hablando de educación o estamos hablando de negocio el UMPA como intermedio entre Gedeon Richard que es una de las farmacéuticas que gana millones a costa de la salud de nuestros hijos y las distribuidoras nacionales vende pedidos mínimos de 20 mil envases en 5 mil dólares es decir a 25 centavos por envase las tabletas del postinor en el país postinor 12 llegó a vender entre 8 y 11 dólares se presumen 4 mil dosis 400 mil dosis embodegadas porque le sacamos una ley de prohibición de la pastilla de emergencia multipliquen 400 mil por 25 centavos en cuanto compraron y luego multipliquen 400 mil por 8 dólares poniéndole el precio más bajo al que vendieron salud o negocio los preservativos traen contenedores 8, 10, 12 contenedores de preservativos a 25 centavos el más caro el alemán a 12 y 13 centavos el hindú que es el que comúnmente venden ¿no? y hacen una ley sorpresivamente maravillosa se va a poner por ley con distribuidores de condones dispensadores de condones en todas las universidades y colegios para prevenir enfermedad de transmisión sexual ¿a cómo se venden en los dispensadores? a 50 centavos de dólar ¿saludo o negocio? 100% 400% de ganancia y a eso pónganle que sólo en la universidad del sur hay 3 mil alumnos con 5 dispensadores ¿ustedes se imaginan cuántos preservativos venden sólo en esa universidad? porque además como dices tú te venden como segurísimo ¿no? además de salud y sexo seguro el ministro de relaciones exteriores con acuerdo ministerial 334 recibe 6 millones y medio de dólares para implementar políticas de control de la natalidad anticoncepción para adolescentes y el programa de salud asesor reproductiva 6 millones y medio si yo como farmacéutica Gedeon y Richard invierto 6 millones y medio de dólares en el Ecuador que tiene una población de 14 millones de dólares quiere decir que quiero ganar ¿cuánto? si quiere el 50% de ganancia ¿cómo? vendo libros que hablen de mis productos porque se los venden vendo anticonceptivos en todas sus variedades como sé sus conceptos las consecuencias vendo también los medicamentos para sanar esas consecuencias y ahora también te venden vacunas para entre comillas evitar esas consecuencias la vacuna del cáncer de útero que no es nada más ni nada menos que la vacuna en contra del virus de papeloma humano que tiene como 100 cepas y que la vacuna está hecha solo para 4 cepas valga la información ¿cuánto cuesta? 450 dólares ¿cuántas dosis? dos dosis ¿a quiénes? a nuestras hijas de 2 y 13 años ¿cuántas muertes? ya llevan como 50 adolescentes muertas como impacto de la vacuna solo como información para que la gente sepa que si estamos hablando de salud o estamos hablando de negocio más dinero la OMS calcula que cada año hay en el mundo más de 340 millones millones de hombres y mujeres de entre 15 y 49 años que contraen alguna enfermedad de transmisión sexual ¿quiénes venden los medicamentos para evitar estas enfermedades? las mismas las mismas empresas las mismas farmacéuticas solo dos ejemplos la vacuna para el virus de papeloma humano ha sido descubierta y la MED la venderá en 450 dólares exactamente en los antirretrovirales para el SIDA la SIDO-Boduvina de 100 miligramos en cápsulas HBO 850 dólares por año el único país que produce genérico para el SIDA es Brasil es el único el tratamiento del SIDA mensual en Brasil que es el único país que logró vencer a estas farmacéuticas para producir sus genéricos para prevención del SIDA es Brasil cuesta 110 dólares el tratamiento mensual y el 50% lo financia su propio gobierno ¿sí? ¿cómo se está amarrado también en la frecuencia porque uno va a los diarios uno abre los acá los programas del emisivo de las ONU y todas las conductoras no se asustan ¿cómo se asustan? claro es una es una estamos hay todo un mundo de la industria del sexo ¿no? la industria del sexo que te dije ayer decía es la tercera industria más grande del mundo que deja muerte y millones ¿no es cierto? tiene que ver con los videos con la pornografía con todas estas películas con la música inclusive ustedes ven por ejemplo esta música tipo perreo y todo que bailan los chicos tiene mucha tendencia hacia lo sexual ¿no? en el informe del perdón aquí en el o sea aquí en Lima por ejemplo en el laboratorio Swissalab esa vacuna que usted dice de cuatro cepas está 275 soles y es única una sola vez uno se vacuna para toda la vida ya y en dólares sería 100 dólares 100 dólares ¿no? imagínate ¿qué es más barato prevenir o ponerte 10 años claro les vacunan desde los 10 años claro la MER en Ecuador la vende a 450 dólares está la vacuna de dos 12 imagínate la de cuatro completa está 275 claro para que veamos ¿no? en el informe del 2005 la PP que es una de las grandes distribuidoras de todo este abortivos anticonceptivos y todo admite haber practicado y eso ya les había dicho ¿no? 265 mil abortos ¿no? en el informe financiero de la IPPF las filiales que ustedes ven ganan millones y millones de dólares uno tras de la otra ¿no? entonces esta ya la habíamos visto estos son los niños que queremos proteger o sea detrás de todo esto la verdad es que hay mucho de negocio mucho de negocio muchos intereses políticos también muchos intereses de poder que tenemos que saberlos leer y ante eso hay que educar a los chicos nosotros no nos oponemos a la educación sexual siempre y cuando sea educación una educación integral nuestros hijos no son genitales pegados al cuerpo son seres humanos con cabeza por lo tanto tienen que tomar decisiones asertivas con corazón con emociones con sentimientos y no hay preservativo para el corazón no existe preservativo para el corazón con un cuerpo que funciona de manera natural y que hay que también educarlo y cuando hablamos por ejemplo de abstinencia no nos referimos solamente a la abstinencia sexual hay que abstenerse de robar hay que abstenerse de las drogas hay que abstenerse del alcohol y para eso se necesita carácter y voluntad por lo tanto hay que formar el carácter en los chicos y hay que formar la voluntad en los chicos y eso no es cuestión de entregarles un preservativo y decirles vaya mijito esto es seguro se trata de generar procesos de toma de decisiones acertadas en nuestros adolescentes en función de una información real de decirles la verdad es verdad que yo no puedo ser almohada ni tampoco puedo ser colchón de ellos pero si les tengo que educar e informar con toda la verdad la decisión la van a tener que tomar ellos pero no en función de entregarles un preservativo o en función de decirles que se inyecten sino en función de que quieren a su vida futuro de aquí a 5 años de aquí a 10 años que quieres de tu vida y por lo tanto en función de ese sueño de ese proyecto de vida actúa toma decisiones que te permitan llegar a ese proyecto de vida vamos a terminar con un video porque en medio de todo esto hay algo que no nos podemos olvidar que no estamos solos que no estamos solos y que ya basta que nos digan que los católicos somos unos fanáticos unos curuchupas que por culpa nuestra el mundo anda como va que por culpa de los católicos todo anda mal que los curas son unos pedófilos que las monjas son unas viejas locas aburridas ya basta no podemos dejar de ocultar nuestra identidad tenemos que ser orgullosos de ser católicos porque tenemos un padre amoroso que nos ama y porque tenemos la ciencia de nuestro lado es cuestión de ciencia dediquémonos a defender la fe con razón no simplemente desde una posición religiosa sino estudiando dando razón de nuestra fe pero sobre bases que realmente la gente las entienda las comprenda diciéndoles a nuestros hijos la verdad y hablando sinceramente de que no tiene nada de malo tener una vida espiritual no tiene nada de malo creer en Dios no tiene nada de malo ser católico ¿saben qué? finalmente es una herencia que su papá le dejó pues ¿no? su papá con todo el amor del mundo su mamá con todo el amor del mundo le llevó a bautizar cuando usted era niño no porque le odiaba no porque quería destrozarle la vida no porque quería acabar con usted le regaló el bautizo porque le quería regalar una vida espiritual le quería poner en manos de Dios para que Dios le cuide para que Dios le proteja entonces usted puede ser que ya no decida ser católico decida ya no creer en Dios pero diga Dios le pague por el regalo que le dieron pues usted le dieron la educación a sus papás igual le bautizaron es que a mí me obligaron a bautizarme a mí nadie me preguntó si quería o no quería ser bautizado es lo que yo decía cuando era atea a mí nadie me dijo que si quería o no quería ser bautizada a mí nadie me preguntó así a mí nadie me preguntó si quería ir al jardín de infantes tampoco y les aseguro que fue horrible ir al jardín de infantes yo me acuerdo que lloraba y me colgaba de las piernas de mi abuelito para que no me deje ahí pero hoy me ha servido sí me ha servido me ha servido leer y escribir no me digan a ver en serio en serio les gustaba ir a la escuela al colegio levantarse a las 7 de la mañana en esos días de lluvia entonces también reclámenle a sus papás pues que les obligaron a levantarse ¿no? también les obligaron o no nos obligaron a ir a la escuela nos preguntaron si queríamos o no queríamos irnos hay cosas que no se preguntan porque son por tu bien porque lo hacen porque te quieren lo hacen porque te aman se habrán equivocado muchas veces y nosotros como papás miles más pero eso no quiere decir que yo ande diciendo por el mundo que es lo peor que me ha pasado en la vida ¿no? Dios le pague gracias a mi papá gracias a mi mamá que quisieron entregarme a un Dios a un porque querían que me cuide y así estoy como estoy ahora porque un buen tiempo no andaba como ando hoy pero es importante tomar en cuenta que sí que no podemos seguir avergonzándonos de lo que somos que tenemos que amar lo que somos es parte de nuestra identidad y que tenemos que ser orgullosas porque no hay nada más hermoso que tener un Dios ¿no? entonces el video que vamos a ver es justamente para que no se vayan así todos agachaditos golpeados diciendo ¡ah! que feo que esté el mundo no, no decirles que sí que las cosas muchas cosas no están como quisiéramos que estén pero que en manos de Dios absolutamente todo es posible y que estamos en manos del Padre más amoroso del mundo y que nos cuide y que nos ama entonces con este video vamos terminando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!